... Sep, como viene en el título, una paleopedia hará que no haga una de estas hace meses. Pero bueno, hoy mi gente se vuelve a los clásicos. Y qué mejor forma de volver que con un pterosaurio bastante importante en la historia general, por no decir el más importante. Les presento a Acnurognathus ammoni, un pequeño pterosaurio de una longitud de 20 centímetros, una altura de 17 centímetros, con una envergadura de 45 centímetros, cosa que a comparación de los otros no está nada mal realmente, y con un peso de 40 gramos. Esta cosita de aquí no pesaba absolutamente nada, realmente. Vivió en Europa, principalmente en Alemania, y fue descrito por Doderlin, Doderlein, o como se pronuncia ese nombre, en 1923. Este animal es bastante antiguo, siendo del Jurásico Superior hace 150 millones de años exactamente. Y convivió con varias criaturas de Europa. Aunque también se teoriza que pudo vivir en Asia y Estados Unidos, debido a que en ese momento, Europa, América del Norte y Asia estaban conectados en un solo continente. Actualmente Europa y Asia siguen en un mismo continente, pero bueno, nadie le hace caso a eso realmente. Y este pequeño animal quizás se expandió hacia esas otras tierras. Dado el tamaño de sus ojos, es probable de que este animalito pequeño haya sido nocturno, o por lo menos ambos, o sea, diurno y nocturno al mismo tiempo, debido a que tenía ojos bastante grandes realmente. Este animal también nos puede recordar levemente a los murciélagos, siendo un caso de evolución convergente de cierta manera. Y es que sí se parecen un poco, no del todo, pero sí lo suficiente como para que, si lo ves rápido, quizás te puedas llegar a confundir. No lo sé. Este pequeño animal, cuyo nombre es, pues, como ya dije, Agnurgnatus, y que significa o mandíbula de rana o mandíbula sin cola, en referencia a su pequeña cola y a su gran mandíbula, a comparación del resto del cuerpo. Y probablemente su dieta se basaba en insectos, siendo muy probablemente uno de los pterosaurios más adaptados a la caza de insectos rápidos que jamás haya existido en la faz de la Tierra. De hecho, muy probablemente sea uno de los mayores depredadores que cace insectos, siendo volador, más exitosos que haya existido nunca, y muy probablemente de los pterosaurios más exitosos que haya existido en la faz de la Tierra, sin lugar a dudas. Aunque bueno, quizás no, puede estar equivocado. Este pequeño animal apareció en distintos medios populares, como Jurassic World Alive, por ejemplo, donde tiene un diseño bastante interesante. Primeval, la serie donde criaturas del futuro y del pasado atraviesan grietas temporales para llegar al presente, un concepto bastante fumado realmente, y donde se lo representa de una manera bastante desactualizada realmente. Siendo que se los ve como literalmente pirañas voladoras, cosa que pues, obviamente está muy, pero muy disociado a como nosotros lo vemos actualmente. Siendo una cosita pequeña, que prácticamente no podría dañar a nadie, y que come insectos pequeñitos, quizás moscas. Si es que existían las moscas en ese momento, no recuerdo cuando aparecieron las moscas. Y pues, una de las más conocidas, también aparte de esta última, es la de caminando con dinosaurios. Donde se lo representa, pues, aprovechando a los grandes diplodocus y limpiándolos de insectos. Esta forma de vida creo que está bastante desactualizada, pero a la vez es una interesante forma de simbiosis. Pero está mal representada la forma de vivir aquí, y el diseño, pues, está algo desactualizado, pero tiene sentido debido a la época en la que fue hecho. Así que no pasa nada, se los dejamos pasar estas cosas. Y pues, este pterosaurio es muy probablemente el más importante de todos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta cosita pequeña es de los más importantes, si tenemos cosas como el Quetzalcóatl, el maldito pterosaurio más grande que ha existido hasta ahora? O que conocemos, mejor dicho. Y pues bien, sí, no es el más grande, pero sí es el más importante por un factor. Sus cualidades. En el pasado, muy pasado, se creía que existían dos tipos de pterosaurios. Los pterosaurios pequeños, de colas largas, y los pterosaurios grandes, de cola corta. Antes se creían que eran dos ramas distintas, aparentemente. Pero cuando se descubrió a este animalito pequeño, se dieron cuenta de que el tamaño no significaba que la cola fuese más larga. Así que se terminaron dando cuenta de que no eran dos ramificaciones distintas de pterosaurios. Eran la misma variación de pterosaurio, solamente que pues algunos adaptaron las colas cortas para maniobrar más fácil en tierra, si no mal recuerdo. Mientras que las colas largas les permitían volar de forma más eficiente. No recuerdo muy bien cuál era la ventaja de cada una de las dos cosas, pero el punto es que este pequeño animal hizo que pues conociésemos algo bastante importante de los pterosaurios. Y es que no se dividían por el tamaño de la maldita cola y del tamaño de su cuerpo. Como honestamente a veces te pones a ver este estilo de cosas y dices, los paleotólogos son algo idiotas. Pero a la vez los piensas de cierta forma y tal vez dices, tampoco son tan idiotas, tiene sentido teniendo en cuenta que no conocían esto. Pero honestamente no lo sé. ¿Qué les parece esto a ustedes? No lo sé, porque muy probablemente la mitad de la gente que está viendo este video no llega a esta parte. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, espero les haya gustado este video, bastante viejo, bastante corto, pero bueno viejo. No tenía muchas ganas de hacer otra cosa y los videos que tengo pendientes pues saldrán en su respectivo momento. Así que bueno, suscríbanse, denle like, comenten y compartan el video por favor. Y sin más que decir, nos vemos la siguiente, amigos. Gracias. Gracias.